La mujer para mí es una rosa, como ella se marchita y revive Cuando la maltratamos se aflige, pero si la cuidamos es hermosa Cuando la maltratamos se aflige, pero si la cuidamos es hermosa Por eso es que me gusta tratarla, con cierta malicia y sin intriga Ay, por eso es que me gusta tratarla, con cierta malicia y sin intriga Porque esas flores tienen espinas, que me pueden hincar hasta el alma Porque esas flores tienen espinas, que me pueden hincar hasta el alma Es una espinita misteriosa, la que en esas flores encontramos Es una espinita misteriosa, la que en esas flores encontramos Esa espinita no es venenosa, porque aunque nos hincar la buscamos Esa espinita no es venenosa, porque aunque nos hincar la buscamos Andrés, un que le pierda con guanchos ¡Ey! Quisiera ser como el chupa-flor Que sale a relucir sus colores Quisiera ser como el chupa-flor Que sale a relucir sus colores Quien ágil vuelo chupa las flores Sin causarle penas ni dolor Quien ágil vuelo chupa las flores Sin causarle penas ni dolor Toda regla tiene su excepción Existe una rosa sin espinas Esa rosa es mi madre querida La llevo prendida del corazón Esa rosa es mi madre querida La llevo prendida del corazón Tenemos que cuidar esa rosa Porque nos presta gran beneficio Tenemos que cuidar esa rosa Tenemos que cuidar esa rosa Porque nos presta gran beneficio Para que puedan vivir hermosa Y gozar de su aroma exquisito Ay, para que puedan vivir hermosa Y gozar de su aroma exquisito Música 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 Gracias por ver el video.